Entonces, ¿tu ex te dirá que quiere regresar contigo? En general no. Sé que probablemente esa no sea la respuesta que querías leer, pero para que tu ex te diga que quiere volver contigo, la relación debe alcanzar un punto crítico. Y no se puede lograr un punto crítico a menos que ocurra una confluencia específica del evento. Hacemos un video del artículo que escribimos en el blog. Esta es la parte más crucial. Tu ex tiene que recordar el tiempo que pasaron juntos de manera positiva. Si se obsesiona con los buenos momentos, entonces existe una gran posibilidad de que empiece a hablar contigo nuevamente para recordar mejor esos días. Pero antes de que se comunique contigo, debe ocurrir una confluencia particular de eventos, y estos son cuatro. Veamos. Evento 1. En el tiempo suceden las cosas. Muchas veces incluso nos damos por vencidos o renunciamos solo porque no tuvimos resultados instantáneos. En la antigüedad, la gente tenía que perseverar y vencer los obstáculos hasta que los vencían. Entonces, si tienes que aprender a ser paciente y darle tiempo a tu ex para que te extrañe antes de que pueda decirte que quiere regresar, recuerda que Roma no fue construida en un día. Es un cliché bastante conocido. Entonces, persevera y ten paciencia porque es cuando suceden grandes cosas. Evento 2. El cambio debe ocurrir en ambas partes. El evento 1 fue sobre el tiempo y la paciencia. Pero el evento 2 es sobre lo que realmente sucede durante este tiempo y la paciencia. Algo tiene que cambiar para que tu ex quiera volver contigo. Probablemente hubo una razón por la que tu ex rompió contigo, y es natural que quiera haber un cambio en ti. Y un cambio en sí mismo o en sí misma, para evitar que vuelva a ocurrir los mismos errores. Tiene que haber un cambio positivo en tu ex y en ti. Nosotros, los humanos, somos básicamente historias. Eso es todo lo que nos queda cuando nos vamos. Historias de cómo éramos y cómo tratamos a otras personas. Sin embargo, el objetivo es comprender que tu ex necesita verte algo como algo que necesita en lugar de algo que simplemente quiere. ¿Me entiendes? Tu ex necesita tener que darse cuenta de que te necesita, mientras está lejos de ti. Esta es especialmente la razón por la que abogamos por la regla de no contacto, porque le da a tu ex ese tiempo natural de separación para darse cuenta de lo que se está perdiendo. Sin embargo, no se trata solo de tu ex. Tú también necesitas experimentar el crecimiento personal. Tu tiempo de reflexión incluso puede hacerte darte cuenta de que tu ex es lo que quieres, pero no necesariamente lo que necesitas. Entonces, déjame preguntarte. ¿Necesitas absolutamente a tu ex en tu vida? Si tu respuesta es menos que un rotundo sí, entonces tal vez es hora de repensar si incluso quieres recuperar a tu ex. Evento 3. Tu ex necesita verte como una gran pérdida. Como ya te decía, el concepto de pérdida en relación con los mayores arrepentimientos de las personas en su lecho de muerte son oportunidades perdidas. Tienen un parecido. La oportunidad de estar con alguien con quien realmente quería estar, pero tenía demasiado miedo. Tu ex te ve de esa forma, porque si no, tienes otro problema en tus manos. Pero lo más importante es, ¿qué estás haciendo para que te vea de esa forma? No es suficiente hacer que tu ex piense que te necesita. También debes hacerle creer que romper contigo es el mayor error de su vida. Sin embargo, eso no sucede automáticamente. Tienes que hacer algo tan inimaginable y sorprendente sin tu ex, que comience a pasar y ver la vida y pensar, tal vez cometí un error al dejarla ir o al dejarlo ir. Eso debe pensar tu ex. Evento 4. Tu ex debe tener miedo de perderte. Y tú no debes tener miedo de perder a tu ex. Es difícil, lo sé, pero no imposible. Siempre digo que la persona que está dispuesta a perder a su pareja, es con frecuencia la persona que lo atrapa nuevamente. Hay dos claves en esto. Hacer que tu ex tenga miedo de perderte. Y cómo no preocuparte por perder a tu ex. Veamos primero con tu ex. ¿Cómo infundes el miedo a perderte? Sencillo, agrega a alguien más a la ecuación. En mi experiencia, tu ex comienza a desarrollar un complejo de Dios pensando que nunca encontrarás a alguien igual. Lo mejor que puedes hacer en esta situación es insertar la amenaza de que alguien tome su lugar. Pero, ¿qué hay del otro elemento? No es suficiente hacer que tu ex tenga miedo de perderte. También debes demostrar que no te importa si pierdes a tu ex porque eso es lo que te hará realmente preocuparte y le hará preocuparse a tu ex. ¿Cómo creas una situación para mostrarle a tu ex que no te importa? Estás leyendo esto ahora, así que obviamente te importa. Esto se remonta a la situación de necesidades versus deseos. Necesitas entrenarte para creer que puedes querer a tu ex en este momento, pero no lo necesitas. Tu vida es mucho más que solo esta relación con él o ella. Necesitas estar al mismo nivel que tú. Necesitas estar en tu nivel óptimo, por lo que el campo de juego sea parejo tanto para ti y para tu ex. Y precisamente la ayuda que necesitas la tienes aquí. Haz clic en el enlace de aquí abajo donde tienes una guía gratuita de inicio para indicarte qué hacer y no hacer si tu deseo es recuperar a tu ex. Haz clic, un placer, suscríbete y comenta.